descubren la ofrenda 186 del Templo Mayor. Arqueólogos han descubierto la ofrenda 186 en el Templo Mayor, en pleno centro de Ciudad de México. La ofrenda fue encontrada en la plataforma de la fachada trasera del Hueito de Cali. Esta caja de piedra está llena de pequeñas esculturas y corales marinos y data de la época del primer Moctezuma. Según Leonardo López Luján, el arqueólogo líder del equipo, la caja contiene 14 esculturas masculinas y una femenina, todas talladas en piedras metamórficas verdes. Además, la ofrenda incluye 137 cuentas de piedras, arena marina, casi 2.000 restos de conchas y corales, y dos pendientes en forma de serpientes de cascabel. Las esculturas tienen rasgos del estilo mezcala del norte de Guerrero, se cree que estas piezas fueron adquiridas durante la conquista de los Cobhiscas y los Chontales de esa región por Moctezuma y Luicamina. Además, los arqueólogos observaron que las esculturas adquirieron un nuevo significado religioso, al detectar rastros de pintura facial relacionados con Tlaloc, el dios de la lluvia.